La vida y el triste final de Phyllis Kirk Kirk nació en Syracusa, Nueva York, aunque algunas fuentes afirman que su lugar de nacimiento es Plainfield, Nueva Jersey. Contrajo polio cuando era niña, lo que le provocó problemas de salud para el resto de su vida. Creció en Elizabeth, Nueva Jersey y se graduó de Batting High School. Cuando era adolescente, Kirk se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar actuación y cambió su apellido de Kierkegaard a Kirk. Comenzó su carrera en Broadway antes de embarcarse en una carrera televisiva y cinematográfica. Entre las apariciones en el escenario de 1949 se encuentran My Name is Aquilon en Nueva York y con la compañía de gira Priest & Loftar antes de comenzar su contrato a largo plazo con Samuel Goldwyn en Hollywood ese verano. Kirk, como Nora Charles, con Peter Lofford en la serie de televisión de Thin Man en 1957, también actuó. Es mejor conocida por sus muchos papeles a lo largo de la década de los 50. Apareció con Vincent Price en la película de terror de 3D, House of Walks, en 1953. Su papel televisivo más notable fue junto a Peter Lofford en The Thin Man entre 1957 y 1959, en la que interpretó a Nick y Nora Charles. Un columnista de un periódico describió lo que distinguió el papel de Kirk en el programa, su cerebro, lo que la mantiene volando alto en la serie. House of Walks es una película de terror y misterio del periodo estadounidense de 1953, dirigida por Andrew The Thoth. La película está protagonizada por Vincent Price como un escultor desfigurado que repuebla su destruido museo de cera, asesinando personas y usando sus restos cubiertos de cera como exhibición. Se estrenó en Nueva York el 10 de abril de 1953 y tuvo un estreno general en el 25 de abril. House of Walks fue el primer largometraje en 3D en color de un importante estudio estadounidense y se estrenó dos días después de la película de Columbia Pictures, Man in the Dark, la primera función 3D en blanco y negro de un gran estudio. Fue la primera película en 3D con sonido estereofónico que se presentó en un cine normal. The Thin Man fue una serie de televisión semanal de media hora basada en la novela de misterio The Thin Man de 1933 de Dashiell Hammett. Los 72 episodios fueron producidos por la Metro-Goldwyn-Mayer Television y transmitidos por la NBC durante dos temporadas, desde 1957 hasta 1959, los viernes por la noche. Fue la primera serie de televisión producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, protagonizada por Peter Lofford y Phyllis Kirk, como Nick y Nora Charles. El perro, hasta, fue interpretado por tres terriers de pelo duro idénticos. Jack Alberston, Patricia Donahue y Nita Talbot tuvieron papeles recurrentes durante la segunda temporada del programa. Alberston interpretó al teniente Harry Evans del Departamento de Policía de Nueva York. Donahue interpretó a Hassell y la vecina de Nick y Nora. También apareció con Jerry Lewis en su película de 1957, The Sad Sack, y en la película de 1956, Back from Eternity. Kirk era aún habitual en The Red Button Show y apareció como invitada en algunos programas de televisión, incluyendo un episodio de Twilight Zone, A World of His Own. The Sad Sack es una película de comedia de 1957, basada en el personaje de Harvey Comics, del mismo título, creado por George Baker. La película está protagonizada por Jerry Lewis y Peter Lorre, y fue estrenada por Paramount Pictures. Back from Eternity es una película dramática estadounidense de 1956, sobre un avión lleno de personas varadas en la jungla sudamericana, y posteriormente amenazadas por cazadores de cabezas. La película está protagonizada por Robert Ryan, Rod Stager, Anita Edbert y Jim Barry. La película es una nueva versión de la película Five Came Back en 1939, también dirigida y producida por John Farrow. Richard Carroll, a quien se le atribuyó haber escrito la historia Back from Eternity, escribió la historia original de Five Came Back. A medida que su carrera como actriz se desaceleraba, Kirk comenzó a actuar como activista de varias causas sociales. Se opuso abiertamente a la sentencia de muerte del recluso condenado a muerte, Karel Chessman, y visitó a Chessman en prisión hasta su ejecución en 1960. Después de los disturbios de Watts en 1965, financió programas preescolares para familias desfavorecidas en el sur de Los Ángeles. Concedió entrevistas y escribió para el periódico American Civil Liberties Union. Kirk hizo su última aparición en pantalla en un episodio de 1970 de The FBI, antes de dejar el mundo del espectáculo por completo para dedicarse a las relaciones públicas. Trabajó como publicista de las CBS News y se retiró en 1992. El matrimonio de Kirk con el productor de televisión y guionista Warren Bosch se anunció en la prensa a principios de 1967 y duró hasta su muerte en 1992. Demócrata asistió a la Convención Nacional de 1960 en Los Ángeles, California. El 19 de octubre de 2006, Kirk murió de una neurisma cerebral a los 79 años en Woodland Hills, California. Fue enterrada con su esposo Warren Bosch en el cementerio nacional de Arlington, Virginia. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Philips Kirk. Les deseo a todos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!